A continuación, programa especial. Aprende en Casa. Un programa del Ministerio de Educación. Hola, bienvenidos al programa Aprende en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario. ¡Bienvenidos! Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta. Este es el segmento de Comunicación y Lenguaje. Hola, niños y niñas. Bienvenidos al programa Aprende en Casa. Mi nombre es Sonia Cardona y hoy vamos a hablar sobre la estructura de las palabras. A fijo, prefijo y sufijo. Recuerda que debes lavarte las manos con agua y jabón y utilizar jabón en gel. Si en tu casa hay alguien con discapacidad, invítalo a que participe contigo. Recuerda que todos pueden participar. Bien, ¿Has visto que hay palabras que se parecen? Por ejemplo, panadería, sastrería y cafetería. Estas hacen alusión a lugares o tiendas. Y si tú te das cuenta, todas están terminadas en herida. A esto también se le va a llamar partículas. Y es muy importante saber que las partículas sirven para hacer nuevos conceptos. También podemos ver que hay afijos. En los afijos nos dice que son palabras que nos ayudan, son partículas que nos ayudan a hacer nuevos conceptos de una palabra. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra campeón. Si yo quiero hacer un nuevo concepto con la palabra campeón, puedo añadirle partículas. Por ejemplo, campeoncito. Y le estamos añadiendo la partícula cito. La partícula al principio de la palabra, que puede ser sub. Y esta se leería subcampeón. Si le añadimos al principio también de la palabra bi. Entonces, esta se leería como bicampeón. Cuando las partículas van al inicio de la palabra, a esto se le va a llamar prefijo. Y cuando las partículas estén al final de la palabra, esta se va a llamar sufijo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que acabo de decir. Si te das cuenta, campeoncito, la partícula va al final. Entonces, si la partícula va al final, ¿es prefijo o sufijo? Muy bien. Es sufijo. Porque su partícula va al final de la palabra. Si nosotros tenemos la palabra subcampeón, y la partícula está al principio, ¿cuál es? ¿Prefijo o sufijo? Muy bien. Es prefijo. Porque entonces la partícula va al principio de la palabra. Igual que bicampeón. También hay otras palabras que pueden surgir para hacer prefijos y sufijos. En esto sería, por ejemplo, la partícula re. Pero, ¿qué palabras podríamos utilizar con un prefijo re? Muy bien. Si, por ejemplo, nosotros le quisiéramos añadir la partícula re a evaluar y cargar, entonces sonaría de esta manera. Revaluar y recargar. Si te das cuenta, las dos partículas en las dos palabras van al principio de la palabra. Si yo utilizo una partícula para conferencia y visión, por ejemplo, la partícula tele, entonces esta diría teleconferencia y televisión. Si te das cuenta, la partícula también va al principio de la palabra. Ahora te toca a ti, para saber qué partículas puedes añadirle a palabras que tengas en su contexto. Muy bien, vamos a continuar con los sufijos. Si yo le añado al final una partícula a grande y a bella, por ejemplo, la partícula esa, entonces diría grandeza y belleza. Si te das cuenta, cambia del prefijo, porque en esta la partícula va al final de las palabras. Si nosotros añadimos a las palabras la partícula aje, podríamos hacer palabras como aprendizaje, abordaje y hospedaje. Si te das cuenta, al final de las palabras también está en la partícula aje, y está al final porque esta es sufijo. Si nosotros tomamos esta palabra y esta partícula ex, ex-alumno, ex-compañero o ex-jugador, ¿en dónde tendría que ponerla? ¿En prefijo o sufijo? Muy bien, si estoy añadiendo la partícula ex y el ex está al principio de las palabras, esta tiene que ver con el prefijo. Y si yo tuviera estas palabras con la partícula era, ingeniera, cocinera y sopera, la partícula, si te das cuenta, está al final de las palabras. Entonces sería un sufijo. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Muy bien. Aprendimos que los afijos son partículas que se unen a las palabras para hacer nuevos conceptos. Pueden ir al principio o al final. Si van al principio, a estas partículas se le llaman prefijos. Y si van al final, a esta palabra con las partículas, al final se le llama sufijo. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón o utilizar tu jabón gel. Recuerda que Guatemala no se detiene. Quédate en casa y nos vemos hasta la próxima. Explora, crea y descubre nuevos conocimientos. Este es el segmento de medios social y natural. El día de hoy vamos a estar dándole seguimiento a los cuatro puntos cardinales, pero antes vamos a recordar y vamos a practicar un poquito siempre nuestra gesticulación. Para ello, vamos a sacar nuestra lengua lo más que podamos de nuestra boca. ¿La sacamos todas? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer círculos. Sigue mi dedo. Círculos con tu lengua. Muy bien. Sácala lo más que puedas. Ahora hacia el otro lado. Nuevamente. Indirral. ¡Qué bien! El último ejercicio es que vas a tocar todos tus dientes con la lengua. Tócalos, siéntelos. Pasa tu lengua de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Hagámoslo nuevamente. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Indirral. ¡Qué bien! Hoy tenemos un amigo de invitado. Nuestro amigo se llama Edilí Esteban. Él nos va a estar acompañando con la guitarra para que cantemos y aprendamos una nueva canción. La canción se llama Raz Napari. Dice así. Primero la vas a escuchar y luego la vamos a practicar juntos. Y Wichimals, escuchemos. Raz Napari, Raz Napari, Muka Sinai. Raz Napari, Raz Napari, Sinemralral. Raz Nangum, Raz Nangum, Muka Sinai. Raz Nangum, Raz Nangum, Sinemralral. Buenos días, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días, yo estoy muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes, yo estoy muy bien. Muka Raz, buen trabajo. Pajata, Edilí, muchas gracias, Edilí. Bueno, continuamos. Recuerda, puedes practicar esta canción en casa. Siempre practicar los valores, principalmente el respeto. Saludar a todas las personas que viven en tu casa con un buenos días o buenas tardes. Preguntar, ¿cómo están para tener un ambiente de cordialidad? ¿Recuerdas cuáles son los cuatro puntos cardinales? Sí, tenemos el norte, el sur, este y oeste. Recuerda que cada uno se identifica por un color. Hoy tenemos el color rojo que representa al sur. ¿Recuerdas qué significa el color rojo? Exacto, el color rojo significa la sangre que corre por nuestras venas y el agua que corre por los ríos. Que no se te olvide eso. Asimismo, en la cruz cósmica colocamos diferentes ofrendas cuando vamos a dar un agradecimiento a nuestro Creador por todas las bendiciones que nos da. En este caso tenemos algunas ofrendas acá. ¿Reconoces qué es esto? Sí, es un chile. ¿Reconoces qué es esto? Muy bien, es una flor de color rojo y otra flor de color rojo. ¿Reconoces qué es esto? Es una fruta muy deliciosa que se llama jocote. Muy bien. ¿Qué tienen en común todas estas ofrendas? Así es, todas son de color rojo. Antes de aprender el nombre en shinka, vamos a recordar un vocabulario que ya hemos visto anteriormente. Si puedes observar acá, están los animales que vimos en una clase anterior. Vamos a recordar cómo se llaman algunos de ellos. Acá tenemos el pez, que su nombre en shinka es sema. Digámoslo nuevamente, sema. Perfecto. Tenemos una tortuga que su nombre es taguk. Nuevamente, taguk. Y acá tenemos un camarón que su nombre es shuni. Otra vez, shuni. Muy bien. ¿Recuerdas cómo se dice sapo en shinka? Sapo en shinka se dice pococo. Repite. Pococo. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, que ya recordamos lo que hemos visto anteriormente, porque es importante siempre practicarlo. Y aunque te cueste un poquito la pronunciación, tienes que seguir practicándolo para ir perfeccionándolo conforme el tiempo. Bueno, tenemos acá una flor. Flor en shinka se dice tujlu. Repetimos. Tujlu. Nuevamente, tujlu. Muy bien. Para decir flor roja, le agregamos la palabra rojo, que sería chiriri. Digámoslo nuevamente. Chiriri. Muy bien. Entonces, decimos chiriri, tujlu. Otra vez. Chiriri, tujlu. Muy bien. No hay que confundir el color rojo con el sur, aunque a veces son parecidos. El color rojo lo podemos decir de muchas formas, así como muchas palabras en el idioma 5. ¿Qué aprendimos hoy? Recuerda que no debemos confundir cómo se dice sur y cómo se dice rojo. Porque el color rojo es el color rojo es el significado que tiene el sur. Sur vamos a decir sururu y rojo chiriri. Así mismo también podemos decir ciriri. Escucha bien ese sonido. ¿Y wiki mal? ¿Y wiki mal? Escuchemos. Escuchemos. Muy bien. Ahora, wiki mal, hablemos. Dilo conmigo. Ahora digámoslo de la otra forma. Ciriri, perfecto. ¿Sabes a qué se debe esto? En el idioma 5 hay cuatro variantes reconocidas, así que es normal que vayamos a encontrar una palabra que se dice de diferentes formas. Esto nosotros en el idioma 5 lo trabajamos como sinónimo. Muy bien. Ahora recordemos qué es lo que hemos aprendido. Siempre recordar los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Exacto. Ya hemos visto anteriormente lo que es este. Ahora estamos viendo lo que es el sur. En lo cual vimos las ofrendas que podemos colocar para agradecer a Tiwish, que es Dios creador y formador, por la vida y todas las bendiciones que nos da. Siempre de color rojo por el lugar en el que estamos ubicados. Y tampoco olvides que también hemos estado practicando un vocabulario de animales acuáticos para que tú puedas tener un vocabulario más amplio y llamar con este nombre a los animales u objetos que tengas en tu alrededor. Recuerda quedarte en casa, lavarte las manos con agua y jabón y Guatemala no se detiene. Expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos. Este es el segmento de expresión artística. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón. Si hay una persona con discapacidad, invítala a participar con nosotros. Vamos a comenzar cantando una canción para saludarnos. Hola, 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 Vamos a pasar a nuestra actividad, nuestro tema es percusión corporal Entonces si se pueden dar cuenta por acá tenemos unos dibujos en donde nos indica que debemos hacer con nuestro cuerpo Está el primero que es pegarnos en las piernas de esta manera Siguiendo el ritmo de la canción que yo voy a tocar en la guitarra Tenemos el segundo que es zapatear, entonces vamos a zapatear de esta manera Y el tercero es aplaudir, entonces vamos a aplaudir de esta manera Entonces voy a tocar yo la guitarra y ustedes en casa tienen que seguir el ritmo, ¿ok? Vamos a comenzar con el primero en las piernas Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Y con las palmas Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Bueno, vamos a comenzar entonces con las piernas, ahora lo vamos a hacer con música Un, dos, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro A tocar, a tocar con las piernas A tocar, a tocar, a tocar, lleva el ritmo ya Ahora con los pies A tocar, a tocar con los pies A tocar, a tocar, a tocar, lleva el ritmo ya Y ahora con las palmas, a tocar, a tocar, con las palmas, a tocar, a tocar, a tocar, lleva el ritmo ya Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad, es un escucha consciente Vamos a escuchar una pieza musical y con la pieza musical vamos a dibujar los siguientes trazos que tengo por acá Bueno, con su dedito ahí en casa vamos a seguir los siguientes trazos escuchando la música y siguiendo el ritmo ¡Gracias! ¡Gracias! Recordemos lo que aprendimos hoy, en nuestra percusión corporal recuerden que podemos utilizar el cuerpo para hacer diferentes sonidos como por ejemplo en las piernas, zapateando o con las palmas Esto nos ayuda a llevar un mejor ritmo, a conocer nuestro cuerpo y a conocer también los sonidos que podemos hacer con el cuerpo También en nuestro escucha consciente aprendemos a escuchar y apreciar la música siguiendo trazos que nos ayudan a escribir o tener una mejor letra Recuerda quedarte en casa, lavar tus manos con agua y jabón, Guatemala no se detiene Aprende y practica tus valores en casa y desarrolla tus emociones Este es el segmento de apoyo psicosocial Bienvenidos a un segmento más de Aprenda en Casa Mi nombre es Paula Sánchez Hoy vamos a trabajar una actividad en familia Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un juego en donde todos en la casa vamos a participar Lo vamos a hacer con personas mayores, ya sea tu encargado, tu papá o tu mamá ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de fuego, de tijeras y un pincho Este es el material, vamos a utilizar silicón, pegamento, papel, unos discos, este es con material de reciclaje, una tapita, una tapadera, los pinchos, la vela, punzón que vamos a utilizar para poder abrir el agujero Entonces iniciamos, vamos a tomar un disco y le vamos a pegar un tapón de gaseosa Puede ser cualquier tipo de gaseosa el que vamos a trabajar Recuerda que todo esto es con material de reúno Le vamos a pegar también para que nos quede muy balanceado Le vamos a pegar también del otro lado para que podamos tener una base Estas son películas o material que tal vez tus abuelos o tus papás tienen en casa Y la vamos a reúno Le vamos a hacer el agujero para poder insertar el pincho Esto lo vamos a hacer con ayuda de nuestros papás o un adulto, ¿verdad? responsable en el hogar Cuando lo tenemos del agujero, vamos a insertar el pincho, ¿sí? Vamos a calcular el tamaño que lo queremos para que no nos quede tan grande, ¿sí? Vamos a partirlo ya sea con nuestras manos o con una tijera ¿Verdad? Entonces aquí ya nos quedó Vamos a hacer un círculo Yo ya lo traje hecho para que ustedes puedan hacerlo en casa Es un círculo Lo vamos a recortar Y lo vamos a pegar en el disco, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de material que tengan en casa Le voy a abrir un agujero para que pueda ingresarlo en el pincho, ¿sí? Y nos quedará de esta manera Ahora lo vamos a pegar Le vamos a poner pegamento Nos tiene que quedar muy bien pegado Porque después vamos a ponerle otra cosa Ahí, mire Así nos quedará Si tú no tienes pegamento en casa Recuerda que hay ciertos materiales que podemos utilizar como pegamento, ¿verdad? Podemos utilizar el engrudo Le podemos pedir a la persona responsable que nos apoye a realizar Como esta es una actividad en familia En mi casa somos seis integrantes Yo partí el círculo en círculo ¿Por qué? Porque ahora le voy a colocar el nombre de cada uno En las divisiones ¿Por qué? Ya van a ver por qué vamos a hacer este ejercicio de esta manera Vamos a ver ¿Quién es en casa? Se han estado divirtiendo ¿Ah? Se divierten, sí Y ustedes saben Que podemos divertirnos todos juntos Podemos hacer actividades con papá Con mamá Con los abuelos Esta actividad es para que todos en casa Podamos compartir Desarrollar habilidades Y que nos amemos, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué El que tenga todo esto Los nombres de nosotros Ahora Ya tenemos los nombres ¿Sí? Con una tapadera De algún material De alguna Caja Vamos a utilizarlo Para hacer una flecha ¿Sí? Vamos a girarlo Y Jimena ¿Verdad? Hoy Yo le voy a hablar Es mi turno de hablar Y yo le voy a decir Jimena Me gusta mucho Cómo juegas al fútbol Me gusta mucho Cómo te diriges Hacia nosotras La forma en que nos cuentas Lo que hiciste En la clase Vamos a girarlo de nuevo Y ahora Es el turno De Ana Paula Cosas que me gustan de ella Lo que más me gusta de ti Ana Paula Es la forma en que ordenas ¿Sí? Esa forma en que tú Te dedicas a ordenar Cada cosa que hay en la clase Me gusta también Cuando lavamos el carro La forma en que tú Haces las cosas ¿Sí? Entonces Esta actividad Nos va a servir Para decirle a todos Los miembros de nuestra familia Lo que nosotros Sentimos hacia ellos ¿Sí? Lo que más nos gusta De ellos Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto nos va a ayudar A reafirmar O reforzar Todos los sentimientos Que tenemos Hacia nuestra familia ¿Verdad? Podemos nosotros también Un día Ya no va a ser Lo que me gusta de ti Sino Lo que más me divierte de ti Vamos a ver Vamos a girar hoy Un recuerdo que tenga yo Con tu mamá ¿Verdad? Vamos a ver Una 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 situación Alegre que pasé Con Mónica ¿Verdad? O sea Son situaciones Que nosotros podemos Trabajar en familia Con Débora Podemos ver ¿Qué es lo que más Me ha gustado de ti En esta cuarentena? Y entonces Yo ya le dije ¿Verdad? Entonces eso Nos va a ayudar A nosotros A poder trabajar En familia El hacerlo El compartir O sea Todo esto Nos va a ayudar A que durante esta cuarentena Nosotros podamos compartir Espero lo hagas ¿Verdad? Y recuerda Siempre tienes que Lavarte las manos Y si no tienes agua Y jabón Pues usa alcohol en gel Recuerda Quédate en casa Y Guatemala No se detiene Adiós Desarrolla tus habilidades Y destrezas Y tu pensamiento creativo Este es el segmento De Destrezas de Aprendizaje Hola a todos Bienvenidos al programa Aprendo en casa Hoy tendremos un tiempo Para aprender juntos Recuerda Quédate en casa Y lava tus manos Con agua Y con jabón Hoy hablaremos Sobre las aves Recuerda Si en casa Hay alguna persona Con discapacidad Este tema Le ayudará mucho Vamos a comenzar Conte ¿Cómo? ¿Las has visto? ¿Las conoces? ¿Cuáles son las características De las aves? Las aves Son los únicos animales Que tienen Pluma Tienen pico Tienen patas Y nacen A través De huevos Cuando las aves Están pequeñas Y acaban De salir De su cascarón Las mamás Le llevan Comida al nido Esta comida Puede ser Fruta O pueden ser Gusanito Observa Este es un lugar Donde viven Las aves Observa bien Y meditas Si sabes Que es Perfecto Es un bosque Tropical En este bosque Pueden vivir Muchas aves Pueden vivir Lloritos Colibrí Búhos Paloma Y es un lugar Donde hay Muchos árboles Ahora Te pregunto ¿Sabes tú Cómo podemos Colaborar Nosotros Estos bosques Siempre Puedan estar Lindos? Pensemos ¿Qué podemos Hacer? Muy bien Lo has hecho Muy bien Podemos sembrar Más árboles Podemos ayudar A no tirar Basura Porque la basura Puede perjudicar A los animales ¿Verdad? Y entonces Vamos a ayudar Para que siempre Existan Árboles Y bosques Para que los animales Siempre tengan Donde vivir En este momento Vamos a ver También La relación De los sonidos Iguales Yo te voy a mostrar Las imágenes Lo voy a repetir Y juntos Vamos a descubrir Cuál sonido Final Es igual A ver Colibrí Escuchemos Colibrí Loro 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 Pato Pato Ya sabes Cuál es El que no corresponde Que no es El sonido Igual A ver Nuevamente Loro Pato ¿Será igual Al final? Tienen El sonido Igual Escuchemos Loro Loro Pato El sonido Final Es O Muy bien Entonces Este No corresponde Acá tenemos Otras aves Observemos Y de la misma Manera Vamos a escuchar Gallina Gallina Paloma 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 A ver En casita Ya sabes Cuál es La correcta Y cuál es La que no Corresponde Muy bien Lo has hecho Muy bien Vamos a ver Si esta Si corresponde Escuchemos Gallina Gallina Paloma Muy bien El sonido Final Igual Es A Gallina Paloma Muy bien Lo has hecho Muy bien ¿Qué aprendimos Hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos Hoy? El día de hoy Aprendimos Que tenemos que cuidar El hábitat De las aves Aprendimos Que las aves Hay de diferentes Tamaños Colores Formas Que las aves Son las únicas Que pueden tener Pluma Pico Que se reproducen Por huevos Y viven en nidos Y también Aprendimos Los sonidos Finales Iguales Con O Y con A Recuerda Lávate tus manos Constantemente Con agua Y jabón Porque Guatemala No se detiene Quédate En casa Hasta la próxima Hola a todos Soy la doctora Carmen López Y hoy nos acompaña El doctor Marlon Rodríguez Odontólogo Del Cuerpo de Bomberos Municipales De la Ciudad de Guatemala El día de hoy Vamos a aprender Sobre la salud bucal Acompáñennos Hola a todos Hoy conoceremos Un poco más De nuestros dientes Y acerca de su buena limpieza Al proceso de formación De nuestros dientes Se le llama dentición Y existen Dos tipos de dentición La dentición primaria O temporal Comúnmente se le llama Como dientes de leche Empieza a surgir De los 6 a 8 meses de edad Y termina el proceso Hasta los 7 años Aproximadamente Hay 20 dientes primarios 10 arriba Y 10 abajo Es normal Que cuando empiezan A aparecer Los bebés se irriten O estén inquietos Por la molestia Un buen consejo Para los papás Es tener juguetes Que puedan enfriar Y dárselos Para que los muerdan Ya que la sensación De frío Ayuda a calmar La molestia En sus vencidas Hay 20 dientes primarios 10 arriba 10 abajo Es normal Que cuando empiezan A aparecer Los bebés Se irriten O estén inquietos Por la molestia Un buen consejo Para los papás Es tener juguetes Que puedan enfriar Y dárselos Para que los muerdan Ya que la sensación De frío Ayuda a calmar La molestia En sus encías Es bueno saber Que los dientes primarios Son más pequeños En tamaño Y en color Un poco más blanco Además es normal Que presenten Espacios entre sí Cuando se da El proceso De cambio De dientes primarios A secundarios Los primarios Se aflojan Y se caen Para dar paso A los dientes secundarios Este proceso De transición Se le conoce Como dentición mixta Y sucede Entre los 6 Y 12 años Posteriormente Aparece la dentición Secundaria o permanente Son 32 dientes 16 arriba Y 16 abajo Deberían de durar Todo el resto De nuestra vida Por lo cual Es importante su género Inician su aparición A los 6 años de edad En el periodo De dentición mixta Completándose Alrededor de los 21 años Las terceras molares O modelas de juicio Aparecen entre los 21 Y 25 años Los dientes permanentes Tienen capas más gruesas En comparación Con los dientes primarios Y es por eso Que son más resistentes Al desgaste Ahora hablaremos De la limpieza De los dientes Si limpiamos frecuentemente Nuestros dientes Evitaremos la formación De placa bacteriana Que como su nombre lo dice Es un conjunto de bacterias Que perjudican encías Forman caries Y producen mal olor A los padres Les puedo recomendar Que cuando sus hijos Son bebés Es necesario limpiar Con un paño suave Sus encías Dos veces al día Alrededor del año de edad Podemos comenzar A cepiarle los dientes Con un cepillo suave De acuerdo a su edad Y con muy poquita pasta dental Comenzando con una porción Del tamaño de un grano de arroz E ir aumentando la porción Conforme avanza la edad El cepillado debe incluir Tanto dientes Como encías Para evitar que se acumulen Restos de comida Y placa bacteriana Cuando el niño va creciendo Va a participar más En esta rutina Lo dejaremos a él Que esté realizando El cepillado Siempre con la supervisión De un padre O de un adulto Para que vea La cantidad de pasta Que utilice en el cepillo No permita que el niño Vaya a la cama Con una pacha Ni con un chupete Cubierto de miel O azúcar Mucho menos Sin cepillarse Controlar Que no esté comiendo Demasiada azúcar Durante el día Ya que puede producir Dependencia en el adulto Y tener muchos problemas De cárcel A continuación Les compartiré Algunos consejos Para aprender La técnica de cepillado De forma correcta Se puede comprar Un cepillo de dientes Con cerdas suaves Y figuras infantiles Que le gusten al niño Se recomienda Que los padres O un adulto Se cepillen Junto al niño Para que aprendan a hacerlo La técnica de cepillado Más aconsejada De la circular Se trata de una técnica Que consiste en realizar Movimientos circulares A lo largo De todas las piezas dentales Con los que se consigue Eliminar la placa bacteriana Que se haya podido acumular Los pasos Son los siguientes Poner en contacto Los dientes de arriba Con los de abajo Comenzar haciendo movimientos En círculo Con el cepillo dental Es muy importante Seguir un orden Empezar por un lado Y haciendo todo el circuito Terminando del otro lado Primero que limpie La cara externa De los dientes Luego la interna Y por último La zona de masticación Realizando un movimiento De adelante hacia atrás El tiempo aproximado Que tardará en cepillarse Será de dos minutos Por último Es aconsejable Que se cepille la lengua Realizando un barrido Hacia afuera Al principio Puede provocarle Alguna náusea O costilleo Pero poco a poco Se irá acostumbrando Lo aconsejable Hasta que los niños Hayan cumplido Los siete años Que se cepillen Primero solitos Y luego los padres Realicen un repaso Para asegurarnos Que la boca Quede bien limpia Si en casa No tienes cepillo dental Puedes utilizar Un pedazo de tela O un pedazo de trapo Límpio Si no tienes Pasta dental Puedes utilizar Bicarbonato de sodio O aceite de coco Y si no tienes Hilo dental Puedes utilizar Un hilo de tela Para finalizar Es importante saber Que en caso De algún dolor dental No utilizar Alternativas caseras Para calmarlo Es mejor acudir A puestos de salud Más cercanos O averiguar De algunas jornadas Que algunas universidades U organizaciones Realizan Nunca olvide Las visitas Al odontólogo Para identificar Cualquier problema Con su boca Y dientes Hoy aprendimos Sobre salud bucal Estos son los consejos Que te da el Cuerpo De Bomberos Municipales De la Ciudad de Guatemala Recuerda Guatemala no se detiene Juntos logramos más Y Quédate en casa Es el momento De ponerte en movimiento Y activar tu cuerpo Y mente Este es el segmento De educación física El día de hoy Vamos a estar trabajando Sobre la formulación De reglas y normas Mediante juegos Antes de iniciar Con actividad Déjenme decirles Que vamos a trabajar Con una dinámica El día de hoy Como ustedes pueden ver Yo me encuentro Fuera de casa Es por ello Que yo me encuentro Con una mascarilla Pero tú Que vas a hacer Tus ejercicios Dentro de casa Tienes que realizarlo Sin la mascarilla Siempre toma en cuenta Que donde vas a trabajar Tiene que ser Una superficie limpia Y tienes que mantener Al iniciar Y al finalizar Siempre limpia tus manos Entonces vamos a iniciar La dinámica de hoy Se llama Yo tengo un tip Y va a servir Para realizar Un calentamiento Y la actividad Dice así Yo tengo un tip 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 Me fui al doctor Y me dijo Que mueva el brazo Así 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 Yo tengo un tip 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 Me fui al doctor Y me dijo Que mueva el otro Brazo así Yo tengo un tip 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 Me fui al doctor Me dijo Que mueva La pierna Así Yo tengo un tip 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 Me fui al doctor Me dijo que mueva la otra pierna así Yo tengo un tic Tic, tic Me fui al doctor Me dijo que mueva todo el cuerpo así Yo tengo un tic Tic, tic Me fui al doctor Me dijo que respire profundo así Respiro profundo Nuevamente Estos ejercicios y esta dinámica Ustedes las pueden ir ampliando Con más ejercicios de calentamiento Como por ejemplo Cuando podemos hacer rotaciones Con la cintura O elevaciones de talones O elevaciones de rodillas No se olviden que al finalizar es necesario Estirar un poco Y respirar El día de hoy vamos a trabajar sobre la formulación De normas y reglas A través de juegos Y vamos a ver un juego muy tradicional Ustedes conocen A ver ¿Quién conoce el piedra, papel o tijera? Ah, ya se acordaron Cuando decimos piedra Sacamos acá Piedra Cuando decimos papel Con la mano extendida Y cuando decimos tijera En posición de tijera Los dedos Entonces Para esta dinámica De este juego Es necesario que participen dos personas Ahorita como estoy yo Pues voy a hacer el ejemplo Con los dos brazaletes Uno es de color amarillo Y este es el equipo de color verde Entonces Vamos a hacer la dinámica aquí Hay Cuatro hojas del color amarillo Y cuatro hojas del color verde El que vaya haciendo puntos Va avanzando Una hoja Entonces decimos Piedra, papel o tijera Uno, dos y tres ¿Quién ganó? Amarillo Entonces el amarillo Avanza Una hoja Nuevamente Y así vamos a ir avanzando Y el primero que logre llegar Al otro extremo Va a ser el equipo ganador Y esas son las reglas del juego ¿Qué? ¿Cuáles pueden ser? Si alguien se adelanta Y el otro saca después No es válido Tiene que contar Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Y al mismo tiempo Tienen que sacar El elemento que van a utilizar También tienen que respetar Si alguien gana Tiene que avanzar Y si alguien pierde Tiene que retroceder Y esas son las normas y reglas Del juego que vimos ahorita A continuación vamos a ver Otro juego muy particular Que se llama Totito Yo les voy a enseñar Ahora con una hoja Cómo se juega Y también lo vamos a hacer En una dinámica Mediante un reto Acompáñenme Continuando con nuestra actividad de juegos Por medio de normas y reglas El día de hoy vamos a aplicar también Un juego que se llama el Totito Si se dan cuenta Se dibujan Varios cuadrantes Que son tres, seis, nueve cuadrantes Entonces vamos a trabajar Por medio de una norma La norma va a ser Que después de realizar Que una persona gana el turno Tiene derecho a colocar Su primer elemento Vamos a verla ahora Mediante la práctica Acompáñenme Yo aquí dibujé los cuadrantes En una forma más grande Entonces Cómo vamos a respetar El turno del compañero Vamos a jugar Un juego que se llama Parisononis El color que gane puntos Tiene derecho a agarrar Su color Y colocarlo dentro del cuadrante Hagamos el ejemplo Parisononis Uno, dos y tres ¿Quién ganó? Rojo Tiene el rojo Agarra su color Y lo va a colocar dentro del cuadrante Que considere En este Regresamos Parisononis Uno, dos y tres Es impar Porque dos más uno Son tres Punto para el color azul El color azul Agarra Y tiene que pensar En dónde va a colocar su color Para que no gane el rojo Aquí Muy bien Parisononis Uno, dos y tres Cuatro más cuatro Ocho Es el turno del color rojo Vamos a ver Ya Lo coloco aquí Y ya gané con mis tres líneas Y con eso Hemos concluido Con la actividad del totito Mediante normas Y reglas Vamos a realizar Una parte de calentamiento Porque estuvimos corriendo Entonces Estiramos Un poquito Inclusive podemos Tener El pañuelo Y trabajar Acá Estiramos Muy bien El otro lado Muy bien Es necesario también Que tome un poquito De agua pura Porque posiblemente Se haya cansado Al momento de correr Recuerden Que juntos Saldremos adelante Y no olviden Que es necesario Quedarse en casa Hasta la próxima Chicos Aprende en casa Un programa Del ministerio De educación Apoyo psicosocial La amistad Es una de las mayores Fuentes de felicidad En esta vida Bienvenidos al segmento De apoyo psicosocial Hoy nos acompaña La licenciada Miriam Hernández Miriam Un placer tenerla por acá ¿Cuál es el tema Que vamos a tocar? Mucho gusto Pues hoy vamos a hablar Un poco sobre la amistad ¿Y cómo podríamos describir De qué es la amistad? Pues la amistad Es aquel vínculo Que tenemos Con una o más personas ¿Verdad? Y que no son nuestra familia O sea es un vínculo De afecto Que tenemos Con esas personas Muchas veces Pues nosotros Pues asumimos Que tenemos Un amigo Por ejemplo Pero en realidad ¿Qué es ser un amigo? ¿Qué describe a un amigo? Pues un amigo Puede ser aquella persona A la que más le tienes confianza Puede ser una o varias A la que más le tienes confianza Con quien eres cómplice Quien te acepta Como tú eres ¿Verdad? Alguien con el que compartes Con el que sientes Felicidad de estar con él Esa persona Con la que pueden pasar Ahora se llevar A si tú No sientes el tiempo ¿Verdad? Esa persona La podemos llamar Un amigo Licenciada ¿Qué tan importante Es la comunicación En una amistad? Porque pues Hemos visto muchos aspectos En los cuales pues Por falta de comunicación Se pueden dañar amistades ¿Verdad? ¿Qué importancia le daría a usted A la comunicación En una amistad? La comunicación Debe ser vital ¿Verdad? Así como en cualquier situación En la familia Con nuestra pareja Por ejemplo Tenemos una comunicación Muy importante Con un amigo también ¿Verdad? Porque un amigo Podríamos decir Que es una extensión De nosotros mismos Porque lo buscamos Por afinidad Entonces la comunicación Es vital ¿Verdad? Igual que la confianza Tanto la comunicación Como la confianza Son uno de los pilares Principales En una amistad Licenciada Y hay una frase común Que dice Que los amigos Se cuentan Con los dedos De la mano En realidad ¿Cómo podemos nosotros Llegar a describir Cuántos amigos Tenemos O cómo identificar En realidad Si son amigos O no son amigos Pues Una cantidad Para tener amigos No podríamos decir Que hay ¿Verdad? Pero sí es muy importante Como tú decías ¿Verdad? O sea Son contados los amigos Porque podemos ser compañeros Con los que compartimos Compañeros de trabajo O amigos Con los que compartimos De repente una salida ¿Verdad? Cosas afines Actividades Que hacemos afines Con otras personas Pero aquel amigo Es con el que de repente Lo conocemos Desde los cinco años ¿Verdad? O lo conocemos Hace dos meses Pero hicimos como click Por decirte algo ¿Verdad? Entonces Es aquella persona Con la que sentimos Realmente confianza Lo sentimos como un hermano Pero sí realmente Los amigos Son contados ¿Verdad? Como tú decías Licenciada Y pues la constancia Es un aspecto Muy importante En cualquier aspecto De nuestras vidas ¿Verdad? Y el tratar de mantener Una amistad Pues también va De la mano De esa constancia En cuanto a actitudes En cuanto a comunicación Y demás ¿Cómo podríamos nosotros Mantener una amistad Y que pues Dure por muchos años? Ahí sí que un amigo Es como una flor ¿Verdad? O sea La tenemos que regar Diariamente O sea No es que estemos ahí Pendientes de ella Llamándoles Escribiéndoles ¿Verdad? O queriendo estar Con esa persona Todo el tiempo Pero sí es importante La podemos fortalecer Con la nobleza Ser nobles con ellos Estar con ellos En el momento Que lo necesitamos ¿Verdad? La comunicación La afectividad Que esa persona A la que queremos mucho Sepa que estamos ahí Para ella En el momento Que ella nos necesita ¿Verdad? Son varias las cosas Que tenemos que hacer Para mantener esa amistad Y si yo quiero Mantener una amistad O sea Debo Ser parte yo El que busque A esa persona No solo esperar A que la otra persona Me busque a mí Hablamos de aspectos Que uno Como amigo De otra persona Pues debe Tomar en cuenta Y debe ponerlos En práctica ¿Verdad? Pero ¿Qué no se debe hacer En una amistad? ¿O qué podría llegar A dañar una amistad? Y que pues Esos dos amigos Ya no sean amigos Partiendo de alguna De alguna actitud O de alguna forma De ser en adelante Por ejemplo El hablar a sus espaldas ¿Verdad? No serle fiel Porque una amistad Tiene mucho que ver La fidelidad O sea De repente Yo hablo mal De esa persona En vez de ir Y hablarlo De frente a ella ¿Verdad? Es uno de los aspectos Que puede dañarlo El no ser sincero Es cierto Que la sinceridad Es un aspecto Muy importante Pero no es necesario Hablar con sinceridad Si yo voy a hacer daño A aquella persona ¿Verdad? Entonces son Parte de las cosas Que tenemos que tener cuidado Principalmente Como les digo El diálogo La sinceridad La fidelidad Ser fiel A esa amistad ¿Y cómo podríamos Pues como usted lo dice ¿Verdad? Una amistad puede surgir Porque llevan Años de conocerse Una amistad puede surgir Porque llevan Un mes de conocerse Pero ¿Qué aspecto Cree usted Que es el fundamental O sea El pilar de una amistad Para poder sobrellevar Esa relación Por mucho tiempo? Pues principalmente La confianza Que le damos Con a esa persona El cariño Que ha ido naciendo Ya sea de muchos años O de poco tiempo ¿Verdad? Son de repente Situaciones Que compartimos en común ¿Verdad? Intereses que podemos Tener en común O puede ser Que nos parezcamos En algo Y por ese motivo Es que hicimos click O de repente Es que seamos Totalmente diferentes Y por lo mismo Sea que Pero siempre hay Una que otra situación Que nos hace Ser Tener a ese amigo Como Como entre los Que realmente Apreciamos ¿Verdad? Claro Y poner en práctica Esa Esa típica frase Que se dice Que hay que estar En las buenas Y en las malas ¿Verdad? Muchas veces Pues hay amistades En las cuales Pues se dividen Y no están Precisamente En todos los momentos Necesarios De una amistad ¿Verdad? ¿Cómo podríamos Tratar de Poner los pies Sobre la tierra Y analizar Bien esa situación Para poder ofrecer Una amistad Sincera Y una amistad Pura Y poder tener Una relación Sana Como amigos Pues lo principal Es que la persona Te acepte Como eres ¿Verdad? No tienes que tener Miedo A demostrarte Con esa persona Como eres Porque si te limitas Es que no tienes La confianza suficiente Para que esa persona Te acepte Como eres La perseverancia También ¿Verdad? Se debe Perseverar En esa amistad Y es muy importante Que entre la amistad Se sepa Que como Esta frase Muy bonita Que dice Que los amigos Son como las estrellas ¿Verdad? Que aunque no las veas Todos los días Tú sabes que están En el cielo Y sabes que ellas Están ahí Entonces igual Es una amistad ¿Verdad? Ha sido importante Es una amistad Y de igual manera Pues de las dos partes ¿Verdad? Que existe un compromiso De amistad De todos los aspectos Que usted mencionó ¿Verdad? De confianza De fidelidad De paciencia ¿Verdad? Porque muchas veces Pues también Puede que sean amigos Muy iguales Pero también Que sean muy diferentes Y pues Es parte de esa convivencia Que se debe De que debe existir En una amistad Y tratar de que Dure bastante tiempo Y poder apoyarse Mutuamente ¿Verdad? Licenciada Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias por Este tema tan interesante Ustedes en casa Pues traten de poner En práctica Todos estos aspectos Y mantener Esa amistad Que es muy importante Para poder Lograr muchas cosas En la vida Y también pues En lo personal También ¿Verdad? Ya para finalizar Yo le invito Por favor Porque es muy importante El poder mantener Una buena higiene Ustedes en casa Recuerden Lavarse las manos Constantemente Licenciada ¿Alguna última recomendación Que tenga Para todas las personas Que nos ven en casa? Si solo tomar en cuenta Que un amigo Es como un hermano ¿Verdad? Es aquella familia Que no No buscamos ¿Verdad? Por ejemplo Nuestros padres Nuestros hermanos Inclusive los maestros Y compañeros Nos lo son como impuestos Por decirlo algo ¿Verdad? Pero un amigo De verdad Es aquella persona Que no buscamos Entonces si ver Que si esos amigos Que tenemos Nos hacen crecer Personal y profesionalmente O lo contrario ¿Verdad? Entonces si tenemos Que tomar mucho Eso en cuenta Y solo quiero dar Un saludo Ya que estamos Hablando de la amistad Saludar a mis amigos Que hace mucho tiempo Principalmente Por esta situación Que no veo Que es Cedra Jiménez Yoli Guzmán Etel Orellana Y Juan Carlos Puches ¿Verdad? Los quiero mucho Y los llevo en el corazón Perfecto Pues saludo a todos A todas esas personas Que están pendientes De este programa Y pues A todos los que nos están viendo Traten de mantener esa amistad Y traten de De como usted dice ¿Verdad? Es una plantita Que se va regando Día con día Y juntos Pues salir adelante De esta situación Muchísimas gracias Licenciada Es así como llegamos Al final del segmento De apoyo psicosocial Y ustedes en casa Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Como Aprendo en Casa Guate Y también recuerden Que Guatemala No se detiene Expresión Artística Bienvenidos a su segmento De Expresión Artística En el área de Artes Visuales Mi nombre es Otman Sividanis Y hoy vamos a aprender Un poco sobre Simetría Radial La simetría radial Es una forma en el diseño Que me permite Hacer repeticiones En forma secuencial Dentro de una En base a un centro Mejor dicho Por lo tanto Vamos a utilizar Los siguientes materiales Vamos a utilizar Lápiz Borrador Compás Colores a tu elección Una regla Hoja 120 gramos Para lo cual Vamos a necesitar Los siguientes Vamos a cortar Específicamente Un cuadro De 14 Por 14 Pero antes de eso Recuerda Tienes que Lavarte las manos Con agua y jabón Y si no posees Estos materiales A la mano Puedes utilizar Un gel antibacterial Comenzamos De la siguiente manera Recuerda Tienes que cortar Un cuadrado De 14 Por 14 Puedes cortarlo De otros tamaños O realizarlo En otros tamaños Sin importar Cual sea Yo sugiero De 14 Por 14 Vamos a Buscar nuestra Mitad Para poder Trazar Una línea horizontal Una línea vertical Que me permita Dividir En cuatro Segmentos Un cuadrado Yo mismo Hago en esta Posición Como dije al inicio Como es Una Simetría radial Vamos a trazar En forma diagonal De extremo a extremo Nuestro cuadrado Para que todas las líneas Converjan En la parte central Puedo dividirlo En más segmentos Pero yo lo voy a dividir En esta forma ¿Ven? Ok Si logras ver Tenemos la parte central Que directamente Es Nuestro Centro radial En el cual van a girar Repetitivamente El diseño De la simetría Por eso se llama Simetría radial Porque van a hacer Directamente La repetición Del diseño En todos los elementos Ok Vamos a Tomar nuestro compás Y vamos a trazar Una circunferencia Abrimos hasta el extremo Y voy a trazar Una circunferencia En esta posición Porque voy a dejar Mi diseño En forma circular Voy a cortar Para dejar únicamente Limitado O limitada La circunferencia La cual me va a permitir Realizar mi diseño En simetría radial A la vez También vamos a lograr Utilizando Líneas curvas Vamos a Realizar un diseño Comillas Voy a buscar La mitad Del centro Como tenemos Medida 14 Medida que el centro Mide 7 Por lo tanto Voy a medir Con mi Con mi compás 3 y medio Para trazar Una segunda circunferencia Dentro de ello Que me va a servir De referencia Esta va a ser Muy débil Porque Solo la quiero Como referencia De la parte central De donde voy a hacer Partir Las demás circunferencias Con la misma medida Voy a comenzar A trazar Hago el centro En las líneas Por donde converge Con la circunferencia Que acabo de trazar Para ir Sacando los segmentos En esta posición En cada uno De los lados Donde convergen Las líneas Que inicialmente Realizamos Ahí Con esto Hasta terminar Con la última línea Que trazamos De la misma manera Vamos a hacer En forma contraria Voy a Volver a hacerlo Pero Ahora lo voy a hacer En posición contraria Aquí Allí Aquí Ahí Aquí Hasta terminar En la última parte Que directamente Correspondería Al último Segmento De curva Que voy a trazar Ok Con ello Obtengo Justamente Un Rosetón El cual Me va a permitir Realizar Específicamente Con los colores Poder ya Comenzar A pintar Cada uno De los segmentos Para lograr El efecto De simetría Radial La simetría Ya está Marcada Puesto que Cada uno De ellos Se repite Alrededor De un centro Vamos a pintar Con estos Cadeones Elegidos Tratando De darle Un efecto Que hemos estado Viendo Claro Claro Escuro Fuerte A la orilla Y al extremo Suave Fuerte A la orilla Y al extremo Suave Muy bien Para los siguientes Vamos a utilizar Otro color De la misma Manera Fuerte Y voy a suavizar El color Hacia los extremos Para lograr Este efecto De volumen Y profundidad En un momento De determinado Y así Sucesivamente Vamos a ir aplicando Cada uno De los colores Vamos a trabajar En uno Más avanzado El cual Me permite Tener Cada uno De ellos Si vemos La repetición Simétrica Es la que Me permite Tener Una simetría Radial El cual No únicamente Lo voy a lograr Con líneas curvas Puedo utilizar Líneas rectas Lo cual también Puedo utilizar De manera Que pueda obtener También De una forma Cuadrada Puedo también Trabajar En forma cuadrada La repetición Es exactamente La misma Utilizamos Líneas curvas Líneas rectas Lo cual Me permite Íritamente Obtener Una simetría Radial Ok Aprendimos Hoy Que la simetría Radial Gira Alrededor De un centro Y es una Repetición Del diseño En la misma Proporción En tamaño Bueno Espero que Apliques Lo que aprendimos El día de hoy En tus diseños La simetría Radial Se puede aplicar En cualquiera De ellos Por lo tanto Vuelvo a recomendarte Utiliza Gel Antibacterial Para Pintiarte las manos Continuamente Y recuerda Guatemala No se detiene Hasta una próxima vez Educación física Bien chicos Nos encontramos En el segmento Aprendo en Casa El día de hoy Vamos a hacer Lo que es Un condicionamiento físico Donde vamos a incultar La fuerza Y la resistencia Acompáñenme Primero A un pequeño Calentamiento Comienzo Trote Estacionario Sigo de Mi movilidad Articular Voy tocando Talones De modo que Mi cuerpo Entra en calor De un lado A otro Sigo Voy elevando Pierna Realizo 10 Payasitos Hago Rotaciones De lo que es Mi tren Superior Luego que Entra en calor Paso a lo que son Mis estiramientos Laterales Para cada estiramiento Tengo Un tiempo De 8 segundos Paso al otro lado Hacia arriba Separo Pierna Tiro Y paso a lo que es La parte principal De la clase Que va a ser El componente físico De Fuerza Y resistencia Acompáñenme Ustedes pueden observar Que acá en el suelo Yo tengo una pequeña escalera Ustedes en casa La pueden dibujar Con yeso O pueden colocar Hojas de papel Pegadas Para hacer La actividad La voy a realizar De la siguiente forma Voy a realizar Lo que son 6 despechadas 1 2 3 4 5 6 Luego Sigo trabajando Mi zona media Para ganar fuerza Y voy A saltar Resistencia 10 saltos Paso a lo que es La siguiente plancha Que prefiero Posición inicial Voy tocando Hombro Aquí lo puedo hacer 4 series 8 repeticiones Avanzo de nuevo Mi cuerda Voy a la siguiente plancha Postura Formando un triángulo De modo que sigo haciendo Porque me invito Mi zona media Levanto Levanto Paso Voy de nuevo 10 saltos Última Escalada Arriba Igual 4 series De 10 Avanzo Paso Con mi cuerda Y es así Como determinamos Lo que es Nuestro componente físico De fuerza Y resistencia Ahora paso A lo que son Los estiramientos De un lado Hacia el otro Tiro mi hombro Cambio Hacia arriba Hacia el frente Un lado El otro Bueno Y terminamos Lo que es Nuestra clase De educación física Recuerda El uso de la mascarilla Lavado constante De manos Y lanzamiento social Guatemala No se detiene Hasta la próxima Matemáticas Comunicación y lenguaje Educación física Ciencias naturales Modalidades flexibles Expresión artística Apoyo psicosocial Esto y mucho más En Aprendo en Casa Los niños de Guatemala Tienen un buen futuro Porque los papás Estamos cuidando muy bien De ellos Por eso Hazle caso a tus papás Canta Ríe Baila Colabora con el buen ambiente familiar Porque el futuro Será mejor Ministerio de Educación Gobierno de Guatemala Canal 13 En un apoyo Al Ministerio de Educación Por la emergencia Del COVID-19 Presentó Aprendo en Casa Aprendo en Casa Aprendo en Casa Aprendo en Casa